hola te voy a enseñar cómo solucionar unos problemas que suele pasar mucho cuando nosotros utilizamos lo que es la segmentación la segmentación es eso que estamos viendo para poder colocar un fondo que en este caso está ernesto pérez y cómo solucionarlo cuando yo tengo voy a habilitar este face mesh que tengo acá a la izquierda si se dan cuenta en la escena tengo un face tracker y este face mes cuando yo me voy hacia atrás se desaparece por esa segmentación como se soluciona esto lo primero que va a hacer es mostrar el ejemplo de cómo colocó el cámara textura entonces voy a deshabilitar los ojos voy a crear un nuevo material y aquí en el face tracker voy a agregar una extracción de textura que aquí ya está face tracker texto que ustedes lo borran y le dan clic pues ahí les aparece esto va a servir para aquí donde el material que llama uno lo va a colocar rostro material ahora se llama rostro y el lado derecho en donde está estándar lo colocamos en flat y en el flat colocamos el que se llama face tracker texture 0 ahora vemos que en este punto no pasa nada pero si se dan cuenta que hay digamos una diferencia cuando yo vaya a agregar el maquillaje lo primero que hago es crear otro face tracker encima del face track 0 clic derecho agrega objeto face mesh agregamos un nuevo material creo un nuevo material a ese material va a colocar en máscara y a la máscara llama colocar esa textura que tengo que se llama maquillaje payaso y en este caso si se dan cuenta cuando yo me voy hacia atrás se desaparece también te dan en cuenta que este diseño de los ojos aquí hay un digamos que podemos ver que se podría llamar un conflicto si yo desaparezco el visible del face mesh vemos cómo se debería ver totalmente el maquillaje yo lo puedo solucionar colocando un poco más adelante lo que es el face mesh voy a parar el vídeo si yo lo mando hacia adelante se dar cuenta que ya queda funcionando puede moverse muy poco para simplemente darle este toque que ya quedó con el maquillaje totalmente completo ya lo tenemos así ya está funcionando bien como debería verse el maquillaje ahora como algo para solucionar que no pase esto a la parte izquierda vamos a buscar en los materiales en el que dice el rostro si yo voy en la parte de acá abajo donde dice advanced render options y les habilitó la primer casilla esto va a ser que siempre hacia adelante aún si se dan cuenta ya cuando yo me voy a la parte de atrás no genera este conflicto y también recomiendo hacerlo con la máscara la máscara que está acá abajo aunque está funcionando si yo sólo quiero que digamos no tengo la excelente textura pero quiero que me queda adelante el maquillaje también deshabilitó la parte de lo que es el use the test ahora si yo me voy hacia atrás se van a dar cuenta que ya no genera ese conflicto también es recomendable en la escena en la parte de arriba cuando está el canvas que es lo que cambia el fondo siempre dejarlo en la parte más arriba el face track en este caso está abajo no dejarlo no deja al contrario es decir como si lo acabo de colocar lo va a colocar acá que es dejar el face tracker sobre el canvas no dejarlo así porque este a veces genera conflictos porque la prioridad es decir el que va a quedar más atrás siempre es el que está arriba entonces procuren siempre manejar el orden de lo que quieren que esté siempre adelante esté más abajo en la jerarquía de nuestra escena en donde está en este caso focal distance van en la parte de abajo y esto sería todo si se dan cuenta ya no tenemos el problema de que se desaparezca la máscara